Hola amigos, soy Francis. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Muchas gracias por estar ahí, por el apoyo que me dais. Hoy os traigo un nuevo paisaje, este que tenéis aquí, cuyo motivo principal, pues bueno, yo diría que son las amapolas, aunque ya veis que hay varios elementos en él. Tenemos unas nubes bastante voluminosas, bastante llamativas, una serie de... un par de montañas lejanas que ya veis de qué color son, ¿vale? Luego lo explicaremos más adelante. Una serie de árboles en la línea del horizonte, ¿vale? Tipo abetos, muy sencillos de pintar, y la verdad que eran muy curiosos siempre en los cuadros. A mí me gusta mucho pintarlo, ya lo habréis visto. Y luego, bueno, pues un campo de amapolas cruzado por un caminito que luego vais a ver cómo lo pinto. Y bueno, yo creo que es bastante sencillo, aunque os pueda parecer algo complicado al principio. Ya veréis cómo no. Bueno, los colores que voy a utilizar son el blanco, el azul ultramarino, el rojo medio, el verde vejiga o verde oliva, que es un verde muy oscuro, el amarillo medio, la sombra tostada y el amarillo ocre. Y comienzo pintando el cielo, como siempre. Para ello voy a utilizar una pequeña brocha del número 3, ¿vale? Os digo lo del número esta vez porque me preguntáis mucho siempre el número de los pinceles que utilizo, pero yo os diría que no os obsesionéis con ese tema, ¿vale? Porque, bueno, al final el pincel que tienes que utilizar es el que necesitas en cada momento. Yo estoy utilizando, en este caso, una pequeña brocha del número 3, como podría utilizar una del 4, pues tardaría menos en pintar el cielo. Luego también depende del tamaño del 10, por supuesto, ¿vale? Así que, bueno, os iré diciendo en este vídeo el número de los pinceles que utilizo, por si os sirve de algo. Vale, una vez que tengo ese cielo azul que he pintado mezclando el azul ultramarino con el blanco, rebajándolo, ¿vale? Tenemos un azul celeste típico del cielo, ¿vale? Simplemente pintar esa base con brochazos de izquierda a derecha. Y ahora, con una brocha un pelín más pequeña, el número 2, pues utilizo también el azul, lo mezclo con blanco y en este caso le añado una pizca de rojo. Al añadir una pizca de rojo, pues nos vamos hacia los tonos morados o violetas, ¿vale? Ya sabéis que el azul con el rojo, pues tendemos hacia esa zona del círculo cromático. En este caso, como he añadido muy poco rojo y es un color que está muy aclarado con el blanco, pues tenemos un lila, una especie de lila muy apagado, muy tenue, ¿vale? Que va a ser el que va a ser la base de nuestras nubes. No, 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 no. Bueno, una vez que tenemos la base de las nubes pintada, ya sabéis, como siempre, bueno, las nubes podéis pintarlas como queráis. No hay una teoría para pintar nubes. En las nubes cualquier forma que pintes podría ser una forma que vieseis en el cielo, ¿vale? O sea, hay que echarle imaginación y ya está. Pero las nubes hay que conseguir que parezcan reales, ¿vale? Como siempre, os digo, la realidad o el realismo, mejor dicho, se consigue haciendo que los objetos o los elementos que pintamos en el cuadro tengan volumen, relieve. Vale, y esto lo hacemos, como siempre, pues jugando con los tonos claros y los oscuros. En este caso, para conseguir que las nubes tengan esa sensación de volumen o esa esponjosidad, pues lo que hacemos es cogemos blanco y lo añadimos, como veis, en el contorno de las nubes, ¿vale? Primero lo añadimos y luego, con giros de brocha, ¿vale? De movimientos circulares, lo vamos difuminando hacia abajo hasta que se vaya mezclando con la base. Pero, como veis, siempre en la zona superior queda más marcado ese blanco, ¿vale? Y ese es el secreto para conseguir el volumen, ¿vale? Poco a poco vamos haciéndolo y vamos haciéndolo por capas. Ahora voy a cambiar a un pequeño pincel, un pincel más fino para detallar aún más esos contornos de las nubes y dejar aún más marcado ese blanco que será el que nos va a dar la sensación de volumen. No recuerdo ahora mismo el pincel que es, el número. Parece que era un pincel número 2, de tipo fino. Pero bueno, ya os digo que no os asesionéis. Cualquier pincel fino para esto, pues os sirve. Vale, ya veis cómo voy aclarando ese contorno y dejándolo más marcado que antes, ¿vale? Pero sigo utilizando la misma técnica y el mismo movimiento circular que estaba utilizando con la brocha. ¡Gracias! 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 Bueno, y continuamos pintando nuestro contorno con esos movimientos circulares. vamos detallando ese color blanco que se vea marcado en los bordes y bueno, lo vamos haciendo en diferentes puntos de esta línea de nubes que hemos pintado ya veis que tenemos un contorno principal que es el superior y luego hemos sacado también uno inferior para que no se vea una nube plana, pues hemos conseguido como dos planos de nubosidad y para terminar voy a añadir un par de nubecillas aquí en la parte superior bueno, pues para romper un poco con el resto del cielo con el mismo tono, con el mismo color primero pintamos la base y después aclaramos desde la zona superior y vamos bajando y vamos a ver Gracias por ver el video. Bueno, ya tenemos el cielo terminado. Ahora vamos con las montañas que están inmediatamente debajo de nuestras nubes. Vale, he cambiado a un pincel tipo lengua de gato, un pincel grande del número 12 para abarcar una gran superficie a la hora de pintar. No va a tardar menos, puesto que voy a pintar la base de nuestras montañas y lo voy a hacer con tonos azules. Ya lo veis claramente, ni marrones ni verdes, azules. ¿Por qué? Como ya os he dicho muchas veces, cuando pintamos objetos lejanos, sobre todo montañas, en un paisaje, todo lo que está a lo lejos tiende siempre hacia tonos azules. La naturaleza es así. La atmósfera tiende a convertir todo lo que está lejos y a confundirlo con el cielo. Entonces, pues es lo que voy a hacer con estas montañas. Vale, aquí quizás esté un poco exagerado, pero bueno, yo creo que queda bastante bonito. Porque hace mucho contraste, ya veis que hay mucho contraste entre lo que es la parte superior y la inferior. Vale, todo lo que es el cielo y las montañas con tonos azules y la inferior, pues con esos tonos verdes y rojizos de las amapolas. Bueno, pues como ya os he dicho, pinto la base de las montañas. Como va a haber dos montañas, pues ya sabéis que el objeto más cercano a nosotros, más cercano al primer plano, tiene que ser más oscuro. Y cuanto más lejos, pues más claro. Entonces, para pintar la montaña más lejana, pues el mismo tono que hemos utilizado para la otra, pero lo rebajamos con blanco y tenemos ese azul más clarito que hace que se vea claramente una diferencia de distancia entre una montaña y otra. Bien, una vez que tenemos las bases de las dos montañas pintadas, voy a añadir ciertos detalles muy discretos, aclarando algunas zonas. Voy a dotar de relieve a las montañas, pero teniendo en cuenta que están lejanas, tiene que ser con poco detalle. Entonces, eso simplemente lo conseguimos con un poco de color blanco y como la base todavía está húmeda, porque estamos pintando con óleos y el óleo tarda mucho secar, pues como siempre, podemos aplicar directamente ese blanco sobre la base que se va a mezclar y vamos a aclarar por ese azul de la base. Con la montaña del fondo hacemos lo mismo, ya veis, con unos trazos oblicuos y poniendo el pincel, este de lengua de gato, que es fino, lo ponemos perpendicular y podemos pintar líneas finas. Y así, de esta manera tan sencilla, pues hacemos que esas montañas se vean un poco más reales. No tenemos que dar mucho detalle, ya os digo que son montañas que están lejos y con unas cuantas pinceladas ya conseguimos que se vean con relieve. Para terminar, con un color un pelín más oscuro, oscurezco un poco más las sombras, que son las zonas que están junto a las zonas claras que he pintado. Y entonces así es como se resalta esos relieves, esas crestas que estamos pintando en nuestras montañas. ¡Gracias! Bueno, ahora vamos con la línea del horizonte, que ya veis que está cubierta por una serie de árboles. Cogemos un pincel igualmente tipo lengua de gato, un poco más pequeño, y el verde vejiga, que es un verde medio oscuro, que es el que vamos a utilizar para pintar la base de los árboles. Ponemos el pincel perpendicular al lienzo y utilizamos su forma plana para pintar líneas. Para pintar estos árboles no hace falta que hagáis esto de las líneas, pero bueno, yo lo hago porque viene bien para ir colocándolos antes de pintarlos. Y luego, bueno, pues la línea te va a servir de guía para pintar las hojas. Entonces vamos pintando esas líneas que van a ser las de los árboles principales, digamos, las de los árboles más grandes. Luego la zona central, la zona central que estáis viendo, bueno, vais a ver luego cómo consigo un efecto para que parezca que esos árboles del centro están un poco más lejos que los de los laterales. Vale, de manera que se vea este campo como si hiciese una especie de forma de V, como si convergiera en esos árboles centrales más lejanos. Bueno, y ahora ya que tengo todas esas líneas pintadas de nuestros árboles, pues cojo un pincel finito y me pongo a pintar las hojas de estos abetos. Ya veis que la forma es muy sencilla. A cada lado de la línea vamos pintando las hojas y las ramas y vamos abriendo el trazo según bajamos. Dejamos el árbol arriba en punta y vamos abriendo el trazo hacia abajo. Como las nubes todavía están húmedas y las montañas, pues habrá que coger bastante cantidad de pintura para que quede el tono oscuro que quiero. Vale, porque si coges poco se va a mezclar, porque ya os digo que el óleo siempre está húmedo. Entonces, bueno, esta forma de pintar que tengo yo de pintar sobre húmedo, que se llama húmedo sobre húmedo a la prima, pues, bueno, te permite pintar un cuadro de una sentada. Vale, pero tiene ciertas dificultades a veces. Hay que procurar que los elementos del fondo que van a hacer de fondo o de base, si vas a pintar encima luego, pues no utilizar demasiada cantidad de pintura. Vale, porque si cargas mucho de pintura, si yo hubiese cargado mucho de pintura estas montañas, me sería muy difícil pintar estos árboles y que quedase el tono verde que quiero. Vale, porque se me mezclaría con el azul claro de detrás. Vale, entonces hay que jugar siempre con eso. Pero bueno, esto al final es dominar la técnica. Que bueno, no es que yo la tenga dominada, que yo sigo aprendiendo cada día. Pero bueno, poco a poco vamos mejorando. ¡Gracias! Bueno, he acelerado un poco el vídeo para no aburriros mucho pintando hojas, porque al final son todas iguales. Ya veis que tenemos los dos laterales pintados, que da la zona central. Y lo que voy a hacer para esta zona central es aclarar un pelín ese verde oliva, o ese verde vejiga. Entonces el hecho de pintar estos árboles del centro más claros, lo que nos va a dar es una sensación como de que están más lejos. Es una línea más lejana que la de los árboles que están a los lados. Vale, ahora vais a ver cómo consigo este efecto. Bueno, ya veis esos dos arbolitos de la izquierda, como ya parece que están como detrás. Vale, así de simple, para romper un poco con la línea de árboles, que no se viesen todos en la misma perspectiva. Y así vamos terminando estos arbolitos centrales, que son más pequeños, pues porque están más lejos. Y así vamos terminando estos arbolitos. Y así vamos terminando estos arbolitos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ello voy a conseguir un tono verde más claro añadiendo amarillo a ese verde oliva y lo voy a añadir en la zona izquierda de los árboles. La idea es dejar la zona izquierda, que es de donde viene la luz, principalmente como veis en las montañas, que la zona izquierda de las montañas es la que está iluminada, pues en los árboles igual. Dejamos la zona izquierda iluminada, la zona derecha más oscura y así conseguimos que los árboles también tengan volumen y que no se vea un árbol plano. Aquí lo veis más de cerca, como vamos aclarando esos arbolitos en la zona izquierda y vamos consiguiendo que se vean más reales, así de simple, jugar con la luz y con la sombra. ¡Gracias! Gracias. 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 La teoría de la lejanía. Pues lo que está más lejos tiene que verse más más claro que lo que está más cerca. Vale. Entonces aclaramos esa zona del campo que está más más cercana a la línea de los árboles. Bueno, la voy a oscurecer un poco, como si fuese la sombra, como si hubiese un poco de sombra proyectada por esos árboles, como esas de hecho. Esto tiene que ser así. Vale. Ya veis como tenemos ya el campo. Hemos roto con ese verde uniforme que hemos pintado al principio. Pero bueno, esto sigue siendo la base porque ahora después viene la clave para dar detalle a este campo. No. 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 No, 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 no. Voy a utilizar el amarillo ocre, pero lo voy a rebajar con un pelín de blanco para pintar esa base de ese campo. De momento solo estoy pintando la base del campo y del camino. Poco a poco iré detallando con otros tonos, con otros pinceles sobre todo, como vais a ver el campo a continuación, como voy a utilizar el pincel de abanico. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y ahora vamos con un pincel de abanico. Ya me habéis visto utilizarlo varias veces y con este pincel y con un tono verde más oscuro voy a terminar de detallar lo que sería esta hierba de nuestro campo. Voy a utilizar más oscuro cuanto más cercano al primer plano y voy a detallar menos según me voy alejando. Para el primer plano justo en el borde utilizo el pincel tipo lengua de gato de abajo a arriba como para sacar hacia arriba esas brindas de vegetación. Y según me voy a ver el pincel de abanico. Y según me voy alejando hacia el fondo lo que voy a hacer es ir dando golpecitos de un tono oscuro, ¿vale? Un tono oscuro que va a quedar sobre el tono más claro que hay en la base. Ya veis que así vamos consiguiendo un efecto de más realismo en lo que es la hierba. Aunque esto al final va a quedar prácticamente cubierto por las amapolas, pero tenemos que tener una base que se vea real. Ya veis como de esta forma tan sencilla con el pincel de abanico y con golpecitos rompemos con ese verde plano y sin vida que teníamos en la base. Y que así queda pues mucho más bonito y mucho más real. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos terminado con el pincel de abanico y con el tono oscuro, ahora vamos a utilizar también el pincel de abanico con un tono verde más clarito y lo vamos a hacer empezando desde el fondo, aclarando más en el fondo y vamos bajando hacia abajo, vamos acercándonos hacia el primer plano y lo vamos dejando más oscuro, o sea, marcando menos el golpe del pincel. Ya veis como tenemos la zona lejana, la que está cercana a los árboles más clarita y la que está justo en el borde, en el primer plano más oscura. ¡Gracias! 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 Una vez que tenemos la base del campo terminada, pues voy con el camino y bueno, lo que voy a hacer es mezclar tonos más claros, más oscuros, voy a añadir sombra tostada, justo en el borde del camino voy a oscurecerlo, como si estuviese en sombra por esa vegetación y bueno, poco a poco vamos detallando el camino para que se vea un camino real, camino de tierra, con diferentes tonalidades y luego en el centro pues una zona de hierba que va a ir justo en el medio del camino, utilizando diferentes tonos de verde, los mismos tonos de verde que estamos usando para el resto de la vegetación. ¡Gracias! 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 que no se vea plana justo en el mismo plano que el camino sino una hierba alta y vamos a levantarla utilizando tonos oscuros justo en el borde justo en el borde de todo el camino empezando por arriba, golpecitos más pequeños y cuando ya estamos cerca del primer plano donde el camino se abre trazos hacia arriba más grandes y más sombreados que se vea que ese camino está está digamos atrapado por esa por esa vegetación que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida que se vea que ese camino está en la vida y que ese camino está en la vida bueno y ahora estamos casi terminando vamos con el toque final Para esto, para las amapolas, voy a utilizar el color rojo y una pizca de blanco y la espátula. Una espátula, ya estáis viendo, formada punta de flecha, que no sea muy grande. Y lo que voy a empezar es a pintar por el fondo del campo. Para ello voy a rebajar el rojo con un poco de blanco. Las amapolas que están en el fondo tienen un tono más clarito, por lo que estamos hablando constantemente. Lo que está más al fondo hay que pintarlo de un tono más claro, que es lo que está más cerca en el primer plano. La forma es, con golpecitos de espátula sin apretar, casi rozando el lienzo, para ir dejando la pintura y soltándola muy poco a poco, no soltar un pegote. Además, aquí, como soltes un pegote de pintura, siempre se puede corregir, pero nos va a costar. Vamos dando golpecitos, vamos soltando la pintura poco a poco, descargándola. Y ya habéis visto que vamos dejando huecos, no vamos rellenando todo. Ya habéis visto el hueco que he dejado aquí. Huequecitos, donde se sigue viendo el verde. Y ahora vamos con la zona derecha, pues igual. Seguimos utilizando ese tono rojo rebajado con el blanco. Y con golpecitos vamos descargando la pintura, casi acariciando el lienzo. Poco a poco, ya veis cómo vamos pintando nuestras amapolas y de una forma muy sencilla. Vale, tampoco queremos, o bueno, la forma que tengo de pintar tampoco... Quiero decir, esto no es hiperrealismo, ni es... ni yo soy... Velázquez. Entonces, bueno, esto es una forma fácil de pintar. Que queda muy curiosa, es muy fácil, muy sencilla, cualquiera puede hacerlo. Y ya veis que el resultado, bueno, pues va... va tomando forma. Y que, bueno, pues podéis pintar unos cuadros muy chulos. De una manera muy fácil, al final. Ese es mi lema. Una manera sencilla de pintar. Ahora vamos con las amapolas que están más cercanas. Y para ello voy a utilizar directamente el rojo sin rebajar, ¿vale? Como ya nos estamos acercando, pues vamos utilizando un rojo más intenso. Vale, veis cómo hay contraste entre las amapolas del fondo y las de aquí. Las más cercanas, que son muy rojas. Y para las más cercanas del todo, ya dejamos de dar golpecitos así como en línea. Y vamos soltando la pintura en pegotitos, que van a ser nuestras amapolas más cercanas. Y de esta forma tan sencilla las vamos pintando. Vale, bueno, ya veis... Que es sencillo, ¿vale? Yo creo que, bueno, tenemos un cuadro bastante bonito y en muy poco tiempo, ¿vale? He tardado en pintarlo, pues... El vídeo dura una hora, que es prácticamente tiempo efectivo de pintura. En total, entre preparar el material... Alguna pausa y tal, he tardado hora y media. Y en hora y media, pues tienes un cuadro. El tamaño, bueno, ya veis que no es muy grande. Pero bueno, aquí tenemos nuestro paisaje. Y nada. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido... Que hayáis aprendido algo que os pueda servir a la hora de pintar vuestros cuadros. Como siempre. Muchas gracias a todos por seguirme. Ya sabéis que somos más de 20.000. Seguiremos creciendo. Y todo gracias a vosotros. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos y a los que no. A los que... Alguna vez os habéis encontrado un vídeo mío por casualidad navegando por YouTube. Bueno, pues os animo a que deis una vuelta por el resto de vídeos que tengo en el canal. Que ya tengo bastantes acercándome a los 150 vídeos. Que seguro que hay alguno que os puede interesar o os puede servir por lo menos para inspiraros para pintar vuestros cuadros. Y pues nada más. Muchas gracias a todos. Soy Francis, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!